El Servicio Nacional de Empleo anunció para este martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde la realización de una jornada de empleo para una empresa del área hotelera de Bávaro, Punta Cana. Las vacantes por las cuales podrán optar son ama de llaves, recepción, bellboy, habitaciones, alimentos y bebidas, restaurantes, chef culinario, bares, cocina, así como también room service, mini bares, telecomunicaciones, animación, gerencia general, control de calidad, también grupos y bodas, guest service. También podrán optar por mantenimiento, cómputos, seguridad, recursos humanos, comedor de empleados y spa. La jornada se realizará en el Salón de Actos de la Gobernación de la Romana ubicada en la calle Teniente Amado García, Guerrero número 21.